Pablito Barrera, jugador de Gallos Blancos, habla del partido que tendrán el viernes ante Bravos de Juárez, también responde si Querétaro romperá de una vez por todas la mala racha de no ganar de visita. Siempre buscamos sacar los tres puntos, eso del año y medio la verdad que yo no lo cargo, yo ahora veo el partido del viernes contra Juárez, tengo que sacar los tres puntos y nada más. Sabemos que en este torneo, en el torneo de la Liga Mexicana todos son complicados, todos te juegan al tú por tú, pocas veces ves resultados de 3-0, 4-0, entonces va a ser un partido difícil, va a ser un partido difícil, sobre todo porque como lo dices, Juárez viene también haciendo bien las cosas, los mismos partidos, igual que nosotros, entonces va a estar bueno, va a estar bueno el partido y como te voy a repetir, nosotros tenemos el mente de ir a Juárez sacar los tres puntos. Sin duda, Pablo Barrera y el equipo de Gallos Blancos se han visto mejor en los duelos más recientes, aquí responde cuál ha sido la clave para lograr esto desde que llegó Leo Ramos. Digo, en lo personal, yo siempre he tomado esto, sobre todo ahora, en los últimos años de carrera, de divertirme, de cada partido, sea titular, sea de cambio, disfrutarlo, de aportar migratoria para el equipo, entonces siento que ha pasado mucho por eso, ahora he disfrutado mucho mi profesión, a lo mejor más joven, no sé, era de otra manera, pero hoy lo disfruto, lo máximo y cada minuto que estoy en el campo, lo aprovecho, lo aprovecho y quiero hacer lo que me gusta, lo que me trajo hasta ahorita, hasta ser profesional, llevar muchos años de carrera y bueno, también nos hemos dado cuenta todo el equipo que podemos, que podemos competirle a cualquier rival, siempre ordenados y siendo intensos en todas las zonas del campo, se le compita a cualquier rival. En los deportes, para Noticias RTQ, informó Toño Romero.